¡Ah, vine! ¡Sí se puede! Si quiere ir, va a pasar como un mes, dos meses Pero vamos a ver, porque hay viajes que van para allá Hay barcos que van para allá Anóteme ahí, sí, sí voy Y a mi papá, yo voy para Venezuela A mi familia, ¡ay, mi mamá! Ahí tengo un sobrino, ¡no jodas! Que eso no, nada de vaina para tomar, para comer Y quién sabe qué más, porque allá no se gana nada Mamá, pero él está buscando oro Esta es una fábrica, una vaina Claro, por eso te dije Yo no soy emigrante, yo soy un aventurero Por lo menos yo hubiera nacido en Mérida Hubiera sido peor que tu papá para subir montaña Porque no veo una montaña allá Me gusta ver qué hay después de saberla De hecho yo empecé a estudiar la vaina agraria Me gustaba la granja Pero después para viajar Era mejor mecánica Porque la mecánica iba de moda Tú en cualquier parte puedes trabajar Pero soy campesino Vengo acá para conseguir trabajo O en la misma Italia Era jodido, porque ya tienen campesinos Porque yo estudié las máquinas Pero ellos decían que se llamaba concheñadores mecánicos Que era que tú tienes esto ¿Qué le quieres hacer? Una base, digamos Tienes que engañarte en cómo esto va a caminar O va a funcionar Ah no, entonces no, me vine así Un primo segundo mío vivió acá en Venezuela Venezuela es bella, muy bella La gente, muy buena gente Somos como nosotros Pero donde vivo yo es un peor Porque tú buscas oro Pero las pepitas, las tres pepitas Te sirven para tener plata Que el otro coño que te lo quita el oro Te da una plata para tú comprar la cerveza Y donde una prostituta Comer bien Más nada Dice, vaya, vaya a Roma Roma hay una vaina Un instituto Que hace de enlace Con los países suramericanos Para el trabajo Yo fui a Roma A preguntar, ¿no? Para venir Porque yo a veces buscaba Cómo ir Después, no es que yo hacía plata y me iba Yo, todo lo que ganaba lo gastaba en ese país Tenía 26 años ¿Y cómo te sentías? Libre siempre O sea, bien para conocer Cuando llegué Al puerto de la Guaira El aire caliente Te viene ya Bonito Toda esa casa, ¿no? Bonita, ¿no? Entonces yo bajé Como una maletica Una maleta Y un señor me dice No, tenía una vaina Parzanesco Parzanesco yo le dije Tú eres el que viene de Nápoles Sí Ahorita de ida Tú agarras este carro Y él te lleva A la avenida Urdaneta Y allá tú preguntas Y yo aprendí Caracas Por medio de Tú vas allá Y pregunto para allá Y ahí te vas Mira ahí cómo era No era solo yo extranjero Todo era extranjero Porque esa era una fábrica de troqueles Ellos necesitaban Gente que sabía trabajar Pero a mí me daba cosas Porque al lado mío me decía Este es un técnico venezolano Él está aquí para ver Para aprender Porque por ley Por ley Era así Que en cada fábrica Tiene que haber un tanto por ciento De venezolano ¿Ves? Graduado Entonces Tú eres graduado Sí ¿En qué? En la técnica Cinco años trabajando ¿Por qué no te dan la máquina? Entonces yo le decía Tú sabes que estoy así Claro Está repasando Ok Yo me metí allá Trabaja A ver Me da cosas No, trabaja Aprende Porque Si no Tú te la vas a mirar Te va a aburrir Y te va a ir para la mierda Yo hago la primera O tú haces la primera Después hago la segunda Cuando hay que terminar Lo hago yo Cuando salía de ahí El tipo No, vamos a tomar una cerveza No, venga conmigo Yo te brindo una cerveza No Yo te la brindo a ti Hoy Mañana tú me la brindas a mí Tú te va a ser venezolano Yo no sé Solo voy a participar a mi hermano Mira Aquí me pedirán Si viene ¿Qué te importa a ti De falsanes, italiano, francese? Nosotros no le paramos Menos yo Pero digo Yo no sé ¿Quiere que me haga venezolano? Si quiere Me hago turco Lo que sea Pero yo vivo acá Entonces, ¿qué pasó? Que Cuando después dieron la posibilidad De la doble nacionalidad La primera Que podía tener doble nacionalidad Era Mario Y no yo Porque yo ya era No era italiano Era venezolano Yo tuve que pedir a Italia Que me aceptara como italiano Cuando renuncié a la italiana Yo era De hecho Fui una sola vez A Italia Con puro ser venezolano Pero tenía derecho A quedarme ahí 90 días Entonces Fue en ese entonces Que un policía Cuando vio el pasaporte Me dijo ¿Usted no pasó Por la prefectura? O sea Por la vaina policial En decir Que tú ibas a tal vía ¿No? Dije Amigo Yo voy de donde mi mamá A mi casa ¿Qué pasó? Dice Pero tú eres venezolano No eres italiano Entonces yo tenía todavía La cárcel de identidad italiana Otro policía Colega de él Dice Si él es paisano mío Déjalo Entonces el policía Va Tú la responsabilidad ¿Qué responsabilidad? Él va donde la mamá El papá Los hermanos Los tíos Dice No es del mismo Del mismo barrio mío Si no lo conociera Y me hubiera tomado café con él Tío yo ahorita Voy a subir Porque tengo que llegar Más temprano A hacer una banca Ah no Pero Cómete la pastica Coño Pero tío Yo comí mucho Venga a ver No es mucho Es solo una cobaliza A ver 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 Gracias.